¡Bienvenido a mi padre! ¡Bienvenido a mi padre! ¡Es de su confianza! ¡Te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. ¡No te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. ¡Tú lo tendrás que pagar! ¡No te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! ¡No te voy a perdonar! ¡Cue la cierra! ¡Mana saludos! ¡Malo! ¡ERES DE TU CUMBIA! ¡Mono! 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 ¡Chao! ¡Abrazo! ¡Dicenciado Waldo Guerra!